Hola buenas a todos, aquí estoy una vez más con otro video en el cual voy a explicar un poco sobre el ETSpice, ya que tengo algún otro video hecho pero con mayor calidad hecho con la cámara como los anteriores y como pesan mucho y no tengo internet donde estoy pues bueno el internet que tengo unos muy buenos no puedo subirlos así que cuando tenga tiempo los subiré por ahora vamos a limitar a hacer videos con Spice con el ETSpice que ya ves que es una herramienta sencilla pero útil así que lo primero que vamos a hacer es descargarla de vamos a google y ponemos el ETSpice vamos a la página de linear technology lo descargamos aquí download el ETSpice 4 y no thanks just download de software ya que si queréis registrar o tenéis a cuenta pero si no tenéis pues lo más fácil es esto lo descargamos bueno una vez que se descarga ya lo ha descargado pues lo instaláis y listo una vez que está instalado abrimos el programa vamos aquí y creamos un nuevo documento un nuevo esquemático vale para eso le damos aquí y lo que vamos a hacer es ver primero lo que tiene que como pueden ver los componentes básicos simplemente hacemos clic y lo podemos añadir o podemos usar las letras la C por ejemplo es condensador de capacitor R de resistencia y tal y las pueden aprender a ver creo que por aquí está como aquí están las letras que se los recomiendo por ejemplo la de rotar es muy útil la del mirror y la del wire y la del wire y la del así que bueno si se las aprenden veréis que es bastante bueno ya que al principio cuesta un poco de crear los esquemáticos si estamos acostumbrados a otro tipo de CAD como puede ser Spice o algún otro porque cambia un poco digamos la forma de colocar los componentes y las conexiones y demás pero bueno este es bastante sencillo y una vez que le cogemos el hilo es genial es muy útil para ser gratuito y tan básico pero bastante útil de verdad me gusta bastante y bueno lo primero que voy a hacer es crear un circuito de muestra bastante pequeñito que van a ser una resistencia un par de resistencias como pueden ver dos resistencias y una fuente para poner una fuente damos F2 vale tensión la colocamos aquí hacemos clic derecho y ya dejamos de tener ahora con F3 hacemos clic ya podemos poner cable F3 o podemos darle al icono una vez que tenemos eso ponemos la masa con la G F3 de nuevo y ahora ponemos los valores de los componentes con el botón derecho podemos elegir la fuente ponerle una tensión se puede poner alterna ya veréis como pero por ahora lo vamos a dejar así para que veáis esto es muy sencillo por ejemplo podemos poner la resistencia serie de la fuente si queremos cosa que muchos programas de simulación sencillos no le van a dejar ponerla es decir no tiene esa capacidad y resistencia vamos a poner 10K podemos poner la tolerancia para distintas simulaciones y comprobar que se cumple el circuito a pesar de su tolerancia y demás los componentes power rating para ver que nos estamos pasando de la potencia que puede soportar este componente esta resistencia en este caso vale luego aquí 10K y simular es muy fácil simplemente le damos aquí a run nos dice que tipo de simulación en este caso vamos a hacer una simulación ya les mostraré como usar el resto ponemos stop time un segundo por ejemplo el tiempo que queremos que que empiece a digamos a tomar muestras de la simulación vamos a ponerla en 0 como es continua pues nos da un poco igual cuando termine le he puesto un segundo porque igual va a ser un segundo que 10 segundos o una hora una alterna ya así que no será lo mismo dependiendo del circuito que tengamos y máximo step time es cada cuanto queremos que tome muestras en la simulación vamos a poner 0,1 que son 100 milisegundos que aquí nos da un poco igual porque ya les digo es continua y no hay ningún cambio y nos crea esta digamos gráfica que no tiene nada por eso si nosotros hacemos clic aquí en el punto que queremos saber la tensión le damos y ya nos muestra la tensión que son 5 voltios si queremos por ejemplo verla aquí también por si damos aquí ya tenemos las dos 10 voltios y 5 voltios si le damos al menos primero le damos a la gráfica luego le damos al menos la damos más claramente y bueno esto es lo básico no voy a meter más cosas ya les mostraré poco a poco las funcionalidades que tiene este programa y veréis que es bastante útil así que nada espero que les haya gustado y si tienen alguna duda por favor comentarla en el foro ya que abajo en los comentarios de youtube no puedo poner casi nada y tampoco puedo poner imágenes ni links a otras páginas entonces muchas veces las explicaciones son muy muy escuetas o además cuando uno comenta si va comentando más gente se van al final y luego me vuelvan a preguntar lo mismo de modo que si está en el foro o si alguien tiene una duda pues lo puede encontrar mucho más fácilmente y siempre sirve para más gente así que nada espero que les haya gustado y hasta la próxima salud y hasta luego y hasta luego